Puedo sentir, quiero creer Haz que este canto cruce la pared Cambia al mundo Cambia quien no muera hoy Cambia al mundo Cambia al mundo Puedo sentir, quiero creer Que aquí está la luz Como un rayo profundo Somos la fuerza que mueve al mundo Busca alcanzar tu libertad Despierta al mundo con ilusión Tú también puedes cantar Hasta encontrarnos todos Cambia al mundo Cambia al mundo Cambia al mundo Cambia al mundo Cambia al mundo, cámbialo Haz que no pueda oír No más fronteras Somos de esta tierra No más barreras hay que construir Para quien sueña Se abren las puertas Cambia al mundo Cámbialo Cámbialo con el corazón Cambia al mundo, cámbialo Cambia al mundo, cámbialo Cambia al mundo, cámbialo Haz que no pueda oír Cambia al mundo, cámbialo Abren las puertas Cambia al mundo, cámbialo Cambia al mundo, cámbialo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!